...absolutamente todo lo de Brasil 2014 en el Sol de la Tarde, con Jorge Rolando Bauger y Jorge Allen Bauger. 4.52 minutos o real en los juegos de hoy. Las perspectivas y la muy buena sanción a Luisito. Yo se lo decía a ustedes, no se va a quedar de brazos cruzados. Aunque Uruguay proteste, bien hecho Luis Luis. No, es que no tiene que protestar. No hay perdón de Dios para eso. No, no, yo creo que no, inclusive sale el capitán defendiendo lo injustificable, creo yo. Claro, claro, es así. Y se puede entender que lo defienda, pero no hay forma de justificarlo. Sí, pero yo puedo defenderlo, pero no justificando. Defendiendo lo bueno, me hubiese gustado tenerlo durante el Mundial, no sé, pero es que es muy obvio. Sí, sí. Lo más importante del día. Creo que ha dado un ejemplo la FIFA, yo lo decía en el día de ayer, que la FIFA no se iba a quedar de brazos cruzados. No lo podía hacer. Además, hay antecedentes también. Por supuesto, pero informaciones en el día de hoy. A ver, cuéntanos. Claro, en los partidos de la mañana, ya vimos cómo se clasificó en la primera posición la selección de Alemania, derrotando un gol por cero a los Estados Unidos de América. Pero también Estados Unidos, a pesar de la derrota, debido a la diferencia de goles, se clasificó en la segunda posición. Entonces, la gente se pregunta, bueno, tenía razón Jürgen Klinsmann, el entrenador alemán de Estados Unidos, en dejar afuera a Landon Donovan, cuando mucha gente decía que no incluir a Landon Donovan iba a ser muy difícil clasificar en ese grupo tan complicado para Estados Unidos a los octavos de final, y logró el pase a los octavos, dejando afuera a Gane y a Portugal. Portugal hoy le ganó al combinado ganés, marcó su primer tanto en el Mundial, Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo se convierte en el primer portugués en anotar goles en tres mundiales diferentes. Un dato histórico, para mí Cristiano no jugó a plenitud de condiciones, arriesgándose de la lesión que tiene en una de sus rodillas en el tendinitis, y creo que demostró mucho coraje. No jugó a buen fútbol, porque se nota que jugaba tocado, dolido, pero dio de capitán y fue, para mí, a pesar de todo, el mejor jugador de Portugal en esta Copa del Mundo. Tenemos Alemania, USA, Brasil, ¿sigues hablando? Ya están todos los clasificados, solamente nos quedan estos partidos que están en proceso, porque, por ejemplo, en este último grupo, el grupo H, ya está clasificado Bélgica. Hay que determinar quién acompañaría a Bélgica, y de mantenerse la ventaja que tiene Rusia de un gol por cero. ¿Sigue Holanda? Holanda sí, Holanda sí, Holanda va frente a México el sábado, recuerden. Mañana es día libre, mañana es día libre del Mundial. El sábado ya comenzamos con los partidos de los octavos de final, en donde siempre habrá un partido a las 12 y un partido a las 4. Por ejemplo, el sábado al mediodía, para disfrutarlo en casa, tranquilo. Y Cristian, lo podrás ver en tu casa, no hay que darte la repetición. ¡Qué bien! Brasil-Chile. ¡Uepa! Ese es un juegazo. Ese es un partidazo. Brasil-Chile al mediodía para verlo en familia. Yo creo que qué mejor manera, y ojo con la selección de Chile, ¿eh? Sí. Ojo con el equipo chileno. Chile sigue vivo y podría darle una sorpresa a Brasil. Claro, puede pasar, porque la intensidad con que juega el equipo chileno, puede ganarle a cualquiera. Si le ganó al campeón del mundo, aunque no jugó bien España, le puede ganar a cualquiera. Por ejemplo, de nuestra confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, solamente un equipo no logró clasificar y fue Honduras, que fue eliminado ya en el día de ayer y Honduras se va sin fene y sin gloria de este Mundial de Brasil. Por primera vez son ocho los equipos de este lado del mundo que van a esta fase, ¿no? Claro, si calculamos, el grupo A tenemos a Brasil y México. Luego, si siguen del grupo C, clasificó a la selección de Chile. Hay que sumarle a la selección de Costa Rica. Hay que tenerle también a la selección de Argentina. Sí, son ocho. Estados Unidos, se me está quedando mal. Brasil. Brasil, Uruguay, Ecuador, bueno, que han quedado fuera Ecuador y la selección de Honduras. Y de Honduras nada más. Todos han clasificado. O sea, es histórica esa participación de América. Bueno, el 80% de los equipos han clasificado a octavos. Esto no significa algo que fuera a ganar un equipo de América. O lo repito, siempre ha ganado América en América. América para los americanos, pero americanos hay sentido. O reales, me pasa un amigo el dato de que la liga inglesa a Luis Suárez lo suspendieron por diez partidos en la temporada recién finalizada. En su cuarta suspensión, tres por morder y una por insultos racistas. El jugador Patrick Zebra. Esa suspensión es sin apelación, Jorge Ale. Él es el capitán de la selección francesa y del Manchester United, el Patrick Zebra. Por insultos racistas y también fue suspendido. Este año se perdió diez partidos precisamente por esa conducta y por el mordisco contra Ivanovic la temporada pasada. O sea, es reincidente y ya inclusive, ustedes me preguntaban de los psicólogos. Hay psicólogos del equipo, el Liverpool, al cual él pertenece, que ya han dicho que con el tipo no puede. Ya no hay nada que hacer. Jorge Ale, en esa suspensión es sin apelación. Es decir, si aplica isofacto y de inmediato, claro. Sí, 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 ya se pierde el Mundial. Ya se pierde el Mundial. Los que puedan bajar la cantidad de meses que esté sin actividad. Porque tiene que durar cuatro meses sin jugar al fútbol, ¿eh? No puede entrar a un recinto de fútbol Luis Suárez. Y un tratamiento sin poder. Gracias, gracias Jorge Ale. Hasta mañana. Bueno, terminamos aquí. También, señores, buenas tardes. Hasta mañana hoy es la cena de Confraternidad del Ateneo. Reconocimiento a las importantes personalidades. Invita a Henry Mequía, presidente. Una actividad muy importante. Buenas tardes. Hasta mañana. Se quedan con Jorge.